He decidido que los Estados Unidos deben emprender una acción militar contra objetivos del régimen sirio. Esto no sería una intervención abierta, pero estoy seguro de que podemos hacer responsable al régimen de Assad por el uso de armas químicas. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizaba este anuncio, en el campamento de Domis al norte de Irak aumentan el número de sirios en busca de refugio, llegando a los 45.000, mientras que los gobiernos kurdo e iraquí asisten a los refugiados. Los jefes de ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos llegaron al campamento para mostrar su apoyo y agradecer la ayuda de kurdos e iraquíes. Mi llamamiento es a la comunidad internacional para movilizar nuestros esfuerzos, todos los esfuerzos para apoyar no solo al pueblo de Siria, sino también al pueblo y gobierno de Kurdistán, a las comunidades locales, con el fin de que sean capaces de hacer frente a esta enorme problemática, señaló Antonio Gutiérrez, alto comisionado del ACNUR. Ertarin Kousin, directora ejecutiva del PMA, se refirió a la necesidad de que exista más apoyo. Debemos exigir como comunidad internacional el acceso de la ayuda humanitaria que sea necesaria dentro de Siria, para garantizar que ningún niño pase hambre, que a ningún niño le haga falta atención médica. Muchos sirios están agradecidos por la ayuda que les han brindado, como Saeed, quien cuando llegó al campamento no tenía nada, solo la ropa que llevaba puesta. Ahora tengo un lugar para vivir y todo lo que necesito, dijo. Algunos desean regresar a su país y otros hablan de la ayuda del gobierno local. El gobierno kurdo ha hecho todo lo posible para ayudarnos en términos de servicios y alimentos e incluso en asistencia financiera. Nos sentimos totalmente seguros aquí. Pero el campamento no da abasto y por eso se ha construido otro recién establecido en Kavargos, cerca de Erbil, para proporcionar refugio temporal. El PMA ha enviado cerca de 37.000 raciones de alimentos, lo suficiente para alimentar a 185.000 personas durante un mes. Estos refugiados sirios han encontrado un lugar para protegerse en el norte de Irak. Sin embargo, una solución a la crisis que los empujó a abandonar sus hogares parece más lejana que nunca.